Hoy nos preocuparemos de las mascotas de la casa, especialmente de mi perra. Le vamos a hacer una casa como esta. Por suerte a la vieja no se le ocurrió tener una jirafa. Aprenderemos las labores para cambiar un sifón y los sistemas de estape de desagües y cañerías. En el jardín nos dedicaremos a podar y a combatir los hongos que afectan esta temporada. No conseguimos que las perras se queden adentro de su casa. Yo creo que ya están meas aburridas de esta cuestión. Y voy a aprovechar que tengo unos palos viejos por ahí, unas maderas y unos fierros y les voy a hacer una casa decente. ¡Vamos, Liza! ¡Vamos! ¡Vamos, que nos cambiamos de casa! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a hacer una casa nueva para las perras aprovechando este fin de semana lluvioso. Tiene que tener cosas básicas. Por ejemplo, el piso tiene que ser duro pero muy liso para que no se raspen. Tiene que tener buena aislación. Una entrada cómoda, pero no muy grande. Y que sea fácil de mover y de trasladar y de limpiar. Este es el material con el que vamos a hacer la casa del perro. Un fierro 20-20 de 2 milímetros, que yo creo que es suficiente. Lo primero es limpiar el fierro que viene empapado en un aceite horrible que mancha todo. Hay que tener cuidado si vamos a trabajar con fierro y después vamos a soldar de que todo lo que sea inflamable, como este wipe que va a quedar botado por ahí. Tengo más o menos un mono aquí, donde dibujé cómo va a ser la casa. Es un cubo de fierro que después lo vamos a forrar con madera. Y estos son los laterales, estos son los frontales y esta es la sercha, con las medidas de los cortes que tengo que hacer ahora. Ya, voy a cortar unos pedazos de 81. Voy a medir esto, lo tiro aquí. Para que esta cuestión corte de derecha, tiene que estar a nivel. Las galletas normalmente comen entre 4 y 5 milímetros. Fíjense de poner la galleta en el lado de afuera, de donde va a quedar el corte. Este es el fierro que vamos a usar para la sercha. Entonces, luego voy a hacer los cortes a 12, a 28 y a 70, aquí y aquí. Luego voy a hacer los cortes con una galleta. Vamos a poder doblarlo. Ahí tenemos el primer corte, ahora vamos a seguir con el otro. Ven, para esto hice los cortes en el fierro. Esto hay que tratar de hacerlo la menor cantidad de veces posible, lo que se nos puede romper. Entonces, esta es la sercha de la casa. Ahora aquí le vamos a colocar nuestro fierro que me dio 81, los que cortamos delante. Y tenemos que armar nuestra primera parte. Cuando uno suelta, lo que hace es fundir el metal. Al fundir el metal, se le incorpora aire a la mezcla esa, de metal fundido. El aire tiene dióxido de carbono, oxígeno, tiene nitrógeno, y tiene argón, freón, helio, xenón, un montón de cosas más. Entonces, esa mezcla de gases que se le mete a la soldadura fundida, hace que se formen una serie de burbujas, que, si no fuera porque tiene materiales encima, hace que los gases se expulsen y quede una soldadura más pareja. Terminamos, entonces va otra sercha igual al otro lado. Lo vamos a unir por un fierro igual a este. Y eso es lo que vamos después a pivotear y le vamos a poner unas bisagras. Vamos a levantar el techo, así. Ustedes se fijan, estoy usando una soldadura que es delgadita. Esta es punto azul 3,32, 3,32 de pulgada, es la medida. Esto es lo más delgado y es la que se usa para fierros de un espesor de 1,5 o 2 milímetros. Si vamos a soldar fierros más gruesos, hay que usar una soldadura más potente y hay que usar más corriente también, porque necesitamos más calor para poder fundir el metal. Vamos a soldar los pomeles. El pomel es como una bisagra. Una parte va aquí y la otra parte va acá. Entonces, cuando yo quiero sacar esto, levanto así, ¿no es cierto? Y corro la parte de arriba completa para allá y sale... Cuando uno suelde un material como este, que tiene entre 4 o 5 milímetros, y lo vamos a soldar a uno que tiene 2 milímetros, entonces, la misma cantidad de calor vamos a estar aplicando a este y a otro material. Entonces, uno se nos va a fundir y se nos va a hacer un hoyo. Lo que hay que hacer es empezar a trabajar en este, y cuando apenas se vaya calentando y se vaya garretiendo un poco, vamos bajando al otro. Esta es la parte más latosa porque uno cree que está terminado ya con el trabajo, pero hay que pintarlo, pintarlo con antióxido para que da lo mismo el color. Entonces, este es el piso de la casa. No va a quedar malo. Entonces, esto es un impermeabilizante, hay que echar como 4 capas para que le quede. ¿Qué es? Este es el perro, ¿no? Cuando ustedes mueven la casa de la perra, o la casa del perro en la casa, en cualquier parte de la cantidad de burros se junta debajo, impresionante. Entonces, con esto vamos a poder mover la casa para donde queramos. Venimos con este otro lateral. Vamos a poner el techo de policarbonato. Aquí encontré el papel donde dice que este lado tiene que ir para arriba. Entonces, si lo ponemos ahí, quiere decir, ahí quedó para arriba, ahí quedó un peque. Es re fácil de cortar esto. Y eso sería todo. Levantamos, aprovechamos de limpiar la casa y cerramos. Yo creo que ahora dejamos abrear las pinturas y terminamos. Creo que hicimos una casa para los perros súper buena. La van a disfrutar y nosotros también. Nos vamos a reír. Ya que nos preocupamos de las mascotas, tienen casas nuevas, tienen todo eso. El otro día esta perra se tiró abajo de la camioneta cuando andábamos en la calle. Y encontré este arnés que se afirma aquí en la barra y se engancha al collar de la perra. No le gusta mucho al principio, pero ya se va a acostumbrar. Ahora nos pone muy tranquilos de paseo. Hasta la próxima. Y para los que ya optaron por los gatos y viven en departamentos, sin duda se les ha presentado el problema de dónde van al baño y de cambiar continuamente la arena. Una forma de solucionarlo es con esta arena de sílice, que dura un mes sin cambiarla, ya que su principal cualidad es su capacidad purificadora y filtradora. Sin duda una forma más cómoda de tener mascotas en el hogar. ¡Suscríbete al canal!